¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les traigo un tema súper importante que muchos me están comentando en las redes sociales que me han hecho un montón de preguntas al respecto Así que decidí hacer este video de manera muy especial para ustedes para de una vez y por todas desmentir los mitos del inglés ¿Cómo así mitos del inglés? Algunas veces habrás escuchado a muchas personas decir lo que te voy a explicar a continuación y quiero explicarte mi motivo, mi fundamento por el cual yo tengo una opinión diferente El primer mito del inglés es la gramática no es necesaria para hablar inglés correctamente Si tú eres de las personas que piensan que no es necesario aprender inglés porque quieres aprender inglés como un niño Muchas personas me dicen yo quiero aprender inglés como un bebé, yo quiero aprender inglés como un niño Bien, para los que no saben, yo soy mamá, así que en esta oportunidad voy a comenzar a hablarte desde mi experiencia como madre y no tanto desde mi experiencia como profesora o como tu maestra, como tu teacher, no, sino mi experiencia real, una historia verdadera Mira, en el caso de mi bebé, él tiene un año y medio, yo le estoy enseñando obviamente a comunicarse en español porque es su idioma nativo Pero también le estoy enseñando ciertas palabras, ciertas expresiones en inglés para que también vaya adaptándolas ¿Cómo es su proceso de aprendizaje? El proceso de aprendizaje de un bebé es totalmente distinto ¿Por qué? Cuando yo le quiero enseñar una sola palabra demora muchísimo tiempo en aprenderla porque no es que yo le digo la palabra y él la capta y la pronuncia Obviamente no y eso es porque es muy pequeñito Entonces, digamos que yo le quiero enseñar la palabra pelota ¿Cómo hacemos entonces? Yo obviamente lo pronuncio bien y le digo pelota Él lo que capta primero es ta y va diciéndolo un montón de veces ta, ta, ta Incluso me señala que quiere ta, que quiere la pelota Luego de mucho tiempo va mejorando ello y va diciendo lota Ya son dos sílabas Y obviamente yo como mamá me siento súper feliz de ver que ya está avanzando, que ya está progresando Pero obviamente sigue incorrecto cuando él me dice lota, lota, lota Pero ya pues yo sé que es esto, ¿verdad? Sin embargo, después de que escucha mi pronunciación durante mucho tiempo, durante muchas veces Después de que escucha la pronunciación de su papá, de sus abuelos, de su entorno en general Que escucha decir que esto se llama pelota Lo logra Y dice pelota Entonces obviamente ese proceso para mí es muy satisfactorio como mamá Pero a este bebé, a este niño que le he enseñado una palabra nueva en su diccionario Que es la palabra pelota Le tomó días, semanas, incluso te puedo decir que hasta meses Porque son bebés Ahora, si tú me dices Ah, ok, bueno, tienes razón, teacher Entonces ya no quiero aprender inglés como un bebé Mejor quiero aprender inglés como un niño Porque también me ha pasado que muchos estudiantes dicen eso Dicen, claro, un niño escucha, repite y lo aprende No es tan sencillo como eso, chicos Y eso se lo dice alguien que ha tenido la oportunidad de ser maestra de kinder Yo he enseñado a niños de 3, 4, 5 años en diferentes instituciones Entonces sé lo que es trabajar con niños Cuando tú le enseñas una palabra, ya sea en español, en inglés Cuando les enseñas frases Sí, lo aprenden un poco más rápido Porque ya su cerebro está madurando con mayor facilidad Sin embargo, no aprenden a usar dicha frase de manera rápida Ni la utilizan en el acto, ni de inmediato como nosotros quisiéramos Puede pasar mucho tiempo para que ellos consideren útil utilizar lo que tú les estás enseñando En español, en inglés, en el idioma, que sea Entonces, incluso cuando ya se saben la palabra o frase de estos niños Lo que hacen no es utilizarlo porque a veces se les olvida ¿Qué hacen? Te llevan hacia el objeto que ellos quieren Te lo señalan Utilizan otro tipo de, digamos, lenguaje Para decirte sus necesidades, sus deseos Entonces no es que ni un bebé lo aprenda rápido Ni que un niño aprenda rápido Esto demora Y es un proceso que puede tomarle días, semanas, meses Según sea la complejidad de la palabra o de la frase Porque obviamente algunas frases como enseñar pelota en inglés Por ejemplo, va a ser muy sencillo, ¿no? Ball, ball Pero que ya digan frases como My favorite toy is the ball Ah, pues ya les va a tomar muchísimo más tiempo Porque son niños Y recuerda que ellos no tienen ningún afán No tienen ningún apuro O sea, no están contra el tiempo No están preocupados Tengo que aprender que ball es pelota Tengo que aprender a decir Mi pelota o mi juguete favorito es la pelota Entonces no están preocupados de decir Ay, tengo que aprender My favorite toy is the ball My favorite toy is the ball No No tienen esa necesidad Como un adulto Que ya quiera aprender más rápido Porque lo necesita para su trabajo Para sus estudios Para viajar Para lo que fuese, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos diferencia de los niños Yo te voy a hacer una simple pregunta A ti Que aún dices Yo quiero aprender inglés como un bebé ¿Eres un bebé? No, ¿verdad? Lo mismo para el que dice Quiero aprender inglés como los niños Sin gramática Entonces te pregunto nuevamente ¿Eres un niño? No, ¿verdad? Bueno, que si lo eres, genial Puedes hacerlo Pero si no eres ni un bebé ni un niño No puedes aprender inglés como ellos Tienes que aprender inglés como un adulto Incluso para los que se niegan rotundamente a aprender gramática Y siguen con el argumento de que Los niños no aprenden gramática Porque es inmediato Ellos solo escuchan, repiten Y aprenden así el idioma Ok, pero ¿de quién lo escuchan? ¿De quién lo repiten? De sus padres Y sus padres Lo creas o no Están utilizando todo el tiempo La gramática de manera correcta Porque yo no creo que tú como padre Andes diciendo por ahí Yo jugar Fútbol Noches ¿No? ¿Verdad? Seguramente Quieres decir Yo juego fútbol Por las noches Entonces Todo eso es gramática No es que Los adultos no utilicen la gramática Que los niños no utilicen la gramática Ni pienses que a los hispanohablantes No se les enseña la gramática en la escuela De hecho que sí Hay cursos Diferentes nombres Por ejemplo Comunicación Lenguaje Hay de ortografía Hay de todo ello Donde les enseñan ¿No? Chicos Hoy vamos a aprender el sujeto Vamos a aprender el predicado Cómo conjugar verbos Qué es un adjetivo Cómo comparar dos cosas Todo eso es gramática Y sí se enseña en las escuelas Incluso en tu idioma Incluso en español Entonces Si lo aprendes en español Es lógico Que al adquirir un nuevo idioma También aprendas gramática en inglés Por lo tanto Llegamos a la conclusión De que este mito De no es necesario aprender gramática Para hablar un idioma Para aprender un idioma Es totalmente falso Tienes que aprender gramática De alguna manera u otra Estudies en donde sea Siempre vas a terminar Aprendiendo gramática Ahora Que los métodos Que el profesor Que te lo explica Que el libro Que usas Que el material Que los ejercicios Pueden ser diferentes Eso sí No te lo niego Porque cada quien Tiene su método De aprendizaje Y cada docente También tiene su método De enseñanza De hecho Yo asumo Que si tú estás viendo Este video Y que si te gustan mis clases Si has visto Cómo soy Dando las lecciones Supongo Que estás aquí Porque te gusta Cómo enseño Cómo explico Lo asumo Entonces Si esto es así Sabrás que yo En mis clases Pongo bastante énfasis En enseñarte la gramática Correctamente De una manera amena Para que tú Puedas comprenderlo Lo más fácil posible Si tú eres principiante Yo te voy a dar aquí Unos tips De por lo menos Las cosas que debes Tener en cuenta Si no sabes nada Si no sabes nada Fundamental Comienza por aprender Verb to be Por favor Comienza por aprender Prepositions of time Prepositions of place En On At Aprende los Artículos Articles A A A A Aprende el Simple present tense El presente simple Aprende el Simple past tense Aprende a usar El ing Aprende a usar El be going to Eso Es un paquete De principiante Y lo tienes que aprender Sí o sí En cuanto a gramática Ah bueno Yo ya soy de nivel Más intermedio De nivel más avanzado No necesito eso O eso ya es muy fácil Para mí Igual Hay temas de gramática Que necesitas manejar Past perfect continuous Como por ejemplo Passive voice Talk questions Cómo lo abordes Cómo lo aprendas Ya depende de ti Si te interesa aprender Bajo mi método Yo de hecho aquí En mi canal de YouTube Tengo un playlist Que se llama Gramática chévere Ahí estoy subiendo Todos los temas gramaticales Que tú necesitas ¿Ok? Y también tengo La explicación De inglés chévere Y explicación completa Entonces puedes verla Te invito a revisarla Ahí el playlist Como te digo Se llama Gramática chévere Por si necesitas Una guía de estudio La manera como te recomiendo Que practiques tu gramática Es mínimo Sentarte Tres veces por semana Y decir Hoy me toca aprender gramática Entonces digamos El día lunes Es de gramática Te sientas con tu agenda Con tu cuaderno Prestas atención A mi clase Y anotas tus ejemplos Haces tus ejercicios Revisas conmigo Que lo estés haciendo bien Y listo Entonces Eso es lo que te recomiendo Para que mejores tu gramática ¿Ok? No te olvides Es muy importante Que tú aprendas Desde básico Has avanzado Todas las gramáticas En la medida de lo posible Pero si no se puede todas Pues por lo menos Las que sí o sí necesitas ¿No? Tiempo presente Tiempo pasado Tiempo futuro Fundamental chicos Habiendo aclarado El primer mito Nos vamos con el Segundo 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 Mito del inglés Que quiero desmentirte El día de hoy Y es El speaking Es más importante Que listening Yo entiendo Que tú Si quieres aprender inglés Es porque quieres aprender A hablarlo A comunicarte Finalmente creo Que ese es el objetivo De todas las personas Que quieren estudiar Algún otro idioma ¿No? Yo quiero aprender A comunicarme Y listo Sin embargo Para que tú aprendas A hablar Primero tienes que aprender A escuchar Entonces no es que el speaking Vaya antes que el listening Sino viceversa El listening va primero Que el speaking Yo entiendo Yo entiendo que tú quieres Ya comunicarte Hablar Decir tus ideas Pero en un contexto real Tú no vas a estar hablando Todo el tiempo sola Obviamente Vas a tener A un interlocutor A otra persona Que hable contigo Entonces Tienes que aprender A escuchar Lo que te dice Aprender a escuchar Lo que te pregunta Para que luego Puedas también Explayarte Y responderle Y puedas entablar Conversación Con una Dos Tres personas Y ese es el problema Principal De muchos estudiantes Esto es algo fundamental Sobre todo Si vas a hablar Con personas nativas Sobre todo Si vas a hablar Con personas Que tienen muy buen nivel De inglés Y que ellas hablan rápido Fluido Entonces Obviamente Te causa frustración Que tú no puedes Responderles rápido Por lo cual Tienes que ponerle La importancia Que se merece El listening Teacher Pero ¿Cómo lo logro? ¿Cómo hago? Porque es muy fácil Es muy fácil decir Escucha canciones En inglés Mira películas En inglés Mira series En inglés Eso es muy fácil Decirlo Y realmente Si es que tú Estás en cero Imagínate que tú No sabes nada No sabes ninguna palabra O muy poquitas palabras En inglés Y quieres ponerte A escuchar Canciones en inglés A mí este método Me resulta Súper útil Y además Muy divertido Pero Tiene también Su desventaja Y la principal Desventaja es Que escuchar Por escuchar música No sirve de nada Lo digo con total sinceridad Es bueno que escuches Canciones en inglés Pero es importante Que seas consciente De lo que estás escuchando Y trates De ir aprendiendo A través de la música El método El método que yo consideraría Ideal para ello Es que te pongas A escuchar Una canción Cuantas veces Sean necesarias Que obviamente Comiences con una canción Lenta Y que luego Busques ciertas palabras Que para ti son nuevas Las busques En el diccionario En el traductor Y las consciente Dices Ah ok Esto significa Ah ok Esto estoy cantando Luego Te pongas a buscar La letra De la canción Completa La leas Haz tu ejercicio De reading Listening Y luego Cuando ya sepas Lo que estás hablando Cuando sepas Lo que estás escuchando Ya te pongas A cantar Porque no es Solamente Escuchar Escuchar la canción En inglés Hay personas Que se pasan Toda una vida Escuchando música En inglés Y no tienen idea De lo que dice la letra Entonces No es escuchar Por escuchar Es escuchar Con sentido Y yo sé que Esto no es un método Que le funcione A todos Realmente porque No todos tienen La capacidad De oír música En inglés Y entenderlo rápido O simplemente A no todos Les gusta Escuchar canciones En inglés O simplemente No saben Por dónde comenzar ¿Verdad? Entonces Hay que Hay que tener Mucho cuidado Si es a basar Tu técnica Trata de hacer De la manera correcta Y si no También tienes El método De ver series O ver películas En inglés Que obviamente Te va a ayudar Un montón Pero tienes que Tener en cuenta Que esto requiere Más tiempo Yo sé que tú No tienes Todo el tiempo Del mundo Como para ponerte Todos los días A ver un capítulo De tu serie favorita En inglés Que dura una hora Quizás Ni mucho menos Para ver todos los días Una película De dos horas Porque obviamente Todos trabajamos Todos estudiamos Y no nos sobre el tiempo Para estar Dedicándole dos horas A ver una serie O una película Y tratar de entender Lo que dice Y viendo la pronunciación Entonces eso Yo lo considero Importante Pero creo que lo puedes hacer Tipo una vez a la semana Como el fin de semana Que estás más relajado Y tienes más tiempo Para ello Entonces Teacher Pero una vez a la semana ¿Hacerlo será suficiente? No No es suficiente El listening Es una habilidad Que debes practicarla Y mejorarla A diario Entonces ¿Qué te recomiendo? Lo ideal Sería que primero Aprendas a escuchar Palabras sueltas Palabras sueltas En tu primera semana Digamos Luego La segunda semana Aprende a escuchar Frases Frases un poquito Ya más largas Y nuevamente Escucha Escucha Cómo se pronuncian Para que luego Las digas Y luego Escucha Conversaciones Lentas Obviamente Para que tú puedas Ir entendiendo Y entrenando Tu oído Y ya luego Puedes tú también Hacer tus conversaciones Propias Este proceso De aquí De hecho en inglés Se le conoce como Shadowing Que es una técnica En la cual tú Escuchas Y luego Imitas Escucha Imitas Y eso es lo que yo te recomiendo Si tú quieres mejorar Dos cosas a la vez Listening Speaking Listening Speaking Precisamente Si tú quieres hacerlo Hay muchas aplicaciones Hay muchas técnicas Hay muchas maneras de hacerlo Hay videos Hay un sinfín de herramientas Realmente hoy en día Internet está lleno de ellos Te voy a dejar Recomendar una herramienta Que a mí me parece Muy útil Y sobre todo Muy completa Yo te voy a enseñar Cómo es el manejo Para que tú puedas Comenzar a usarla Desde ya La aplicación Que te quiero comentar Se llama El CESP Elsa Speak Muy bien ¿De qué se trata? Es una app Que utiliza Inteligencia Artificial Para enseñarte Inglés Y para que puedas Mejorar Tu pronunciación Tu fluidez Tu listening Y por ende Tu speaking Todo ello A través de esta app Vamos a ver Vamos a explorarla De qué se trata Y tú vas a poder Ir sacando tu conclusión Cuánto te puede beneficiar El usarla Una de las funcionalidades Del CESPIC Es que tiene la opción De practicar lecciones Diarias Allí Tú vas a encontrar Un montón de lecciones Listas Para que tú Comiences a dar click Y para que practiques Hay de todo Como te digo Nos enfocamos En la pronunciación Así que vas a ver Como por ejemplo Sonidos largos Sonidos cortos Cuando pronunciar De una manera Una palabra Cuando suena El sonido de la T Cuando no suena Es una T silenciosa Es una T explosiva Hay de todas Las vocales Digamos del inglés Hay de todas Las consonantes Del inglés Y también Hay el tema De por ejemplo Cuando poner Entonación Y énfasis A la palabra Vamos a aprender Por ejemplo El sonido de la K El sonido de la K Silenciosa Ok Ahí te va a salir Un listado de palabras Ok Vamos a escuchar Primero Recuerda Primero el listen Y después el speaking Knife También tienes la opción De escucharlo Más lento Por si no captaste La primera Knife Como puedes ver La app Te brinda La palabra En inglés Luego Abajo Está la transcripción Fonética O sea Básicamente Cómo pronunciarlo Y abajo Tienes el español Te dice que Estás aprendiendo En estos momentos La K Silenciosa O sea La que no se pronuncia Y en este caso Vas a pronunciar Cuchillo Como knife No como Can I Sino knife Después de escucharlo Knife Ahora tú Te atreves A pronunciarlo Knife Si lo has hecho bien Te va a decir Excelente Y si no Pues te va a decir Que tienes que corregir En tu pronunciación Vamos ahora Con la palabra Rodilla Que también tiene Una K Silenciosa Ni Pues soy brulento Ni Ahora sí que ya Me siento segura Lo pronuncio Ni Bien Y así Sigues Todo este listado Es de la K Silenciosa Así es para todo No Ajá La palabra Saber También tiene la K Silenciosa No Oímos más lento No Y ahora Lo pronunciamos No Listo Seguimos Knock Ese es golpe Escuchamos Knock Luego puedes oír Más lento Knock Y ahora Tú Knock Es súper fácil Aprender Knock Tienes la palabra Nudo ¿Escuchas? Knock Más lento Si así deseas Knock Y luego Es tu turno Knock Te quería comentar Que también tienes La opción De agregarlo A tu plan De estudio ¿Qué significa eso? Que vas Viendo En las diferentes Clases Las cosas Que por ejemplo Para ti Te resultan Más difíciles La añades A tu plan De estudio Y se te va a crear Como una agenda Y te va a decir Ok Estas palabras Son las que elegiste Por favor Repásalas nuevamente Entonces Vas eligiendo Las palabras Que tú crees Que necesitas Y así Vas avanzando En cada una De las lecciones Esta solamente Es una lección Súper básica Que elegí Solo de palabras Como viste Si lo que quieres Es mejorar tu pronunciación Das click allí Y tienes la opción De hacer una mini prueba O sea Que te evalúan De acuerdo a tus necesidades De acuerdo a tu nivel de inglés Qué es lo que tú requieres aprender Y si eres desde cero Entonces puedes iniciar Con empezar un programa ya hecho ¿No? El que ellos te recomiendan Das click allí Y automáticamente Se crea un programa básico Para ti ¿No? Entonces comienzas Lo bueno es que lo tienes por días Entonces Si un día No acabas esa lección No puedes pasar al día siguiente Es un desafío Nice Esto es algo súper básico Nice Y aquí te voy a enseñar Algo que a mí me gusta bastante De esta plataforma De esta herramienta Que no la he visto en otras Es que tú puedas comparar La pronunciación nativa Con tu pronunciación Mira ¿Escuchas? Nice Ah, ok Eso es como suena Elspeak Y ahora ¿Cómo suenas tú? Nice Entonces Ah, ok Si sonamos bien Luego Que aprendes una palabra Ahora ¿Cómo la vas a utilizar En una frase? Porque aprender palabras Por separado Solamente te ayuda En un nivel Muy muy básico Muy principiante Tú lo que necesitas son frases Entonces ahí te viene Una frase completa Nice to meet you Que eso significa Un placer conocerte Ahí está su traducción Y ahí está ¿Cómo se pronuncia? Transcripción fonética ¿La escuchas nuevamente? Nice to meet you Ok Ya está mucho más lento Y ya tú eres capaz de hacerlo Nice to meet you Ok Dice que está muy bien ¿La escuchas? Wish Un poco más lento Si así lo requieres Wish La palabra wish Que significa deseo Luego vas tú Wish Por ejemplo dice Pronuncia la LSH Con un sonido Sh Asegúrate De dejar que el aire Fluya Suavemente Sh Si detienes el aire Podría sonar como una T En lugar de una Sh Mira Entonces te corrige No es que Ah ya Yo practico Practico Y me deja avanzar No Te corrige Te da toda la información Te dice casi correcto Pero puedes hacer una mejora Ok Vas escuchando así Más palabras Biggest 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 Ok Sigues My biggest wish Entonces no solamente aprendes la palabra sola Después te dan un nivel un poquito más alto de complejidad Poniéndote una frase Y lo interesante Que te quiero mencionar Es que no solamente tienes la oportunidad de escuchar a Els Speak Sino que puedes escuchar a otras personas Das click aquí donde dice Ver cómo pronuncian las otras personas Y te va a aventar un contenido genial Porque son videos de otras personas diciendo esta frase ¿Ya? My biggest wish is to be able to do this channel full time It's getting harder and harder Hay un montón de videos para la misma palabra Para la misma frase La tienes en el acto Y bueno luego ya tú lo pronuncias My biggest wish Y si piensas que te van a poner temas que ni al caso contigo Te van a poner temas que a ti no te causan ningún interés Eso también es un error De hecho tiene un plan personalizado digamos Porque es estudio por temas O sea vas a estudiar lo que a ti te interesa aprender Si quieres aprender temas básicos genial Pero si quieres aprender sobre estilo de vida Si quieres aprender sobre estudios Si quieres aprender a hablar inglés relacionado al trabajo Aquí está Relacionado a las carreras Aquí está Si quieres aprender a hablar inglés para vacacionar Para irte a otro país A otro lugar de hablar inglés Aquí está Si quieres aprender inglés para hablar de relaciones amorosas También o sea tienes todos los temas ahí a la mano Y tú elige el que más te guste Por ejemplo hoy que está tan de moda el tema de los influencers Das click allí Hay 20 temas Pero cuando te digo 20 temas No quiere decir que solamente hay 20 clases Sino cada uno de ellos tiene sus subtemas Para que tú aprendas al respecto Cómo hablar en diferentes circunstancias Por ejemplo ordenar café Ordenar café Eso me parece super interesante Porque es algo que todos necesitamos hoy en día Y hay un montón de cosas que te van a ayudar un montón a ti Y si quieres aprender sobre salud Ahí también lo tienes Sobre educación Sobre cómo armar conversaciones cortas Que creo que es uno de los temas más útiles hoy en día Cómo hacer una conversación corta con una persona que recién conoces Cómo hacer una conversación corta con alguien en el metro Con alguien en el supermercado Y ahí está Cómo hacer conversaciones cortas por videollamada Súper completo Elige lo que tú quieras De acuerdo a tu estilo de vida De acuerdo a tus necesidades Si quieres ya sacarle el máximo provecho a esta app Yo te recomiendo que des click donde dice Obten un certificado Porque sí El C-Speak no solamente es una app Que te ayuda a mejorar tu pronunciación Tu fluidez Tu listening Tu speaking Tu entonación Sino que además se preocupa Porque tú logres la tan ansiada certificación Entonces ahí puedes comenzar a revisar Todo lo que ellos ofrecen Tienen diferentes cursos Diferentes tipos de certificaciones Como por ejemplo el IELTS Que es una de las más conocidas a nivel mundial Y esas solamente fueron algunas de las funcionalidades del C-Speak Porque realmente hay muchísimas más que tú las puedes aprovechar Como te digo Aprender inglés no solamente quiere decir aprender gramática Pero no tampoco solamente quiere decir aprender a hablar Requiere que tú involucres todas las habilidades del inglés Así que si quieres mejorar tu listening y speaking con ELSA Speak Puedes comenzar a descargarla hoy mismo De hecho te voy a pasar un link para que la descargues Y la pruebes totalmente gratis En su versión pro, en su versión premium Con todas las funcionalidades que te he enseñado Y muchas más Porque de hecho es muy completa la app Puedes descargarla hoy mismo Aquí te voy a dejar el link en la descripción En el comentario fijado Y además te voy a dejar el link Para que si te animas Adquieras la membresía anual Con un 40% de descuento Chicos Súper oferta Y mejor aún Si ya estás muy seguro de que ELSA Speak Es una buena app Realmente yo te puedo dar fe de ello Pero si tú la probaste en su versión gratuita Y te gustó Pues es el momento de adquirir la membresía De por vida Y vas a poder adquirirla con un descuento del 85% 85% de descuento en su membresía de por vida ¿Cómo lo haces? Con el link que te voy a estar dejando en la descripción Así que ya sabes Adquiere ELSA Speak Y comienza a mejorar tu inglés desde hoy Y por supuesto también Sigue continuamente tus clases con Easy English TV Para que veas que aprender inglés No tiene por qué ser un proceso aburrido Tedioso Si no, más bien Es un proceso divertido Es un proceso ameno Y sobre todo No te enfoques en solo una habilidad del inglés Adquiérelas todas Necesitas grammar Necesitas vocabulary Necesitas writing Necesitas reading Necesitas listening Y necesitas speaking Todas ellas son igual de importantes Una no es más importante que la otra Todas son importantes Y todas requieren que tú las practiques Así que ya sabes Déjame en los comentarios ¿Qué tal te pareció la app ELSA Speak? Y voy a estar contenta de poder ayudarte Si tienes alguna duda O alguna sugerencia Para algún próximo video Allí en la caja de comentarios Te voy a estar leyendo That's all for today We will see you next time Thanks for watching Bye bye Take care See you ¡Alto ahí! Antes de irme No olvides suscribirte Es gratis Además Síguenos en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y TikTok En todas las redes Como Easy English TV Y lo mejor Puedes ver la lista de reproducción Aquí Para ver el curso completo No olvides suscribirte No olvides suscribirte